muy buenas linqueros y linqueras y bienvenidos a una semana más a un domingo más al repaso semanal del esto de play 5 en conversas españoles ya sabéis de los cinco que yo sigo amazon game fnac media mal y el corte inglés venimos de la semana del 13 a hoy 19 de diciembre y ha sido una semana bastante grande bastante movidita a nivel de esto de play 5 y estamos viendo tal desglose de los días vale el 13 de diciembre salió esto de play 5 en media mar veníamos de la semana anterior donde dije que iban a llegar consolas a las tiendas media mal y ya por fin pues se ha cumplido y nada y entonces pues eso está la predicción para esta semana mejor dicho y se ha cumplido en el media mal ya que han llegado muchísimas consolas a tiendas de media mal pero como cada tienda hace su cosa y puede ser que te mientan te pueden decir que no hay consola otras que si se ha visto muchísimos casos diferentes no pero bueno parte de esas consolas que llegaron a tiendas se destinaron para el stock online y salió lo que se a nivel online y la tienda de media mar y luego el dos días siguientes es más como siempre copiando a media mal porque comparten distribución y es una que suele sacar siempre el mismo día al día siguiente o como muy lejos a las dos o tres días como pasó y nada saca media mal o y saca flaco viceversa vale también pues se han abierto en extra light que es una página buena que avisaba pero ya deje de avisar porque la página web colapsaba se caía y he vuelto a avisar porque ahora han cambiado su método de apuntarse para conseguir la play 5 es un raffle es un sorteo es como game tú dejas el email te apunta y si tienes suerte te avisarán esto está abierto hasta el martes que viene o sea que todavía tenéis tiempo vale así que os invito a que vayáis a extra life y buscáis el banner de la publicidad de play 5 y apuntáis y si sois clientes en un futuro pues poder recibir la consola la posibilidad de comprar la consola luego el 16 de diciembre del siguiente esto de play 5 en we buy la caixa esto fue como quien dice un stock bastante duradero hubo mucho caos fue caótico porque por la mañana se podía comprar hubo también por la gente gente por la tarde que me decía antonio la podía comprar por la tarde la compré por la la compra por la noche antonio antes no podía comprarla he comprado y me ha cancelado el pedido y lo he vuelto a comprar ya no me la han cancelado un caos lo digo y vais sinceramente pero muchas unidades creo que eran dos packs uno de 1200 unidades y otra de 600 unidades la caixa sigue apostando fuerte y sigue teniendo bastante stock y nada como siempre normalmente para para clientes y eso y luego el 17 de diciembre he recibido bastantes mensajes también ahora como vamos a ver en telegram para el tema de game ya sabéis que abrió un microsite la semana pasada si no me si no me equivoco y nada después enviando otra vez emails para ese microsite una semana después algunas veces han enviado dos meses después los emails que al mismo microsite que abrieron y nada y mucha gente la ha reservado en tiendas de game ya llevo diciendo desde junio o julio que dejéis aparcado un poco el tema del online porque la gente trabaja estudia no puede estar pegado el ordenador y que vayáis preguntando en tiendas sobre todo en escena que media mar y game y la verdad que podéis como quien dice ver ahora unos cuantos mensajitos que me han dicho antonio he conseguido la consola reservarla en game en málaga en diferentes ciudades y la verdad que está bastante bastante bien que por lo menos ya esto poco a poco a nivel de tiendas se vaya mejorando vale vámonos con los mensajes de telegram vale quiero enseñar por ejemplo unos mensajes guardados y ahora vamos con una cosita que te lo meta mira esto fuera fue lo que es el el pack de game luego también los compañeros también que lo compraban el envío de 10 euros todavía da igual que te gaste 600 euros que yo te van a cobrar de euros de envío se ha abierto lista reserva de paque media mar salamanca acabo de pasar por ello me lo han dicho esto lo haremos ahora de estas el hm es una pasada que tenga que desplazar más de 100 kilómetros barra con apple 5 media más que vergüenza no es por nada malo pero es que sepa que son malos de que no es que son como son de malo los servicios que ni llegan a domicilio o ciudades lejanas vale es que normal es que mira esto es una foto de almacén interna de media mar como estaban llevando las consolas y esto confirma lo que dijimos con anterioridad y luego por ejemplo fabel buenos días por fin de considerar 25 la tenía en la sexta media más de la sábado otra semana celso por ejemplo que es miembro de canal de youtube a celso le queda la gracia especialmente porque se compró la consola en fnac y lo que fue me habló de esa directamente me pasó la foto del pedido inmediatamente se hizo miembro del canal y dije yo pues muchísimas gracias porque creo que es la única o de las pocas personas que entiende que lo que es el grupo privado de telegram no es solamente para conseguir la play 5 sino que para tener una comunidad y que en un futuro todos juguemos y que si te pasa algo de la consola un error o algo te vamos a decir cómo solucionarlo y hay gente que ya tiene la consola y que y que entiende bastante de ella vale ir aquí también miembro que al miembro del canal también lo consiguió en fnac fue muy difícil eran muy muy pocas unidades lo dijeron a ellos mismos en su en su twitter oficial y aquí ya pues nada diferentes fotos por ejemplo de que en torre del mar que lo consiguió un un suscriptor luego también josé antonio garcía bueno reservada en torre del mar este josé antonio miembro del canal fue inmediatamente corriendo cuando le dije yo que en que en torre del mar dejaban reserva la consola fue inmediatamente y dijo vale muchísimas gracias por ser por el aviso antonio y nada y fue ver el aviso y si tenéis suerte de que a lo mejor tenemos un miembro del canal y es de vuestra ciudad y dice algo pues puede salir corriendo o a mí me dicen algo por privado yo los puedo ayudar vale mira aquí por ejemplo xavi otro game la maquinista reservada le han llegado hoy me han dicho así es que nada esto es como quien dice lo que hacemos en el grupo de telegram que nos ayudamos entre todos y luego también pues comentamos en plano yo cuál es el mejor monitor para el tema de bueno el grupo es este esto lo que hemos mencionado hablamos de wii va y quién la ha podido conseguir quién no a mí me sale error a mí van cancelar el pedido en oran también por ejemplo edgar decía que había esto lo típico ya avisaba hace tiempo en imagen también a través de wii va y o sea aquí vamos hablando poco a poco esto es un ejemplo del grupo privado que tenemos y nada y vamos hablando ayudándonos pasándonos fotos de cuando conseguimos la consola dando ánimo a la otra gente y eso es lo que también hablando de videojuegos de qué canal tenemos valor y son que pensáis del equipo también algunas cosillas o sea que la verdad es que es bastante interesante y eso y eso es lo que es el grupo privado vale os quiero dar una cosa os quiero comentar una cosilla de twitter vale ha sido una semana bastante bastante dura más que nada por un imprevisto familiar y le queda la grasa sobre toda la gente de twitter y de telegram que que van apoyado sobre todo en twitter que casi nunca tengo interacción con ellos a nivel en los vídeos vale y entonces le quiero dar las gracias por por eso por las palabras y demás que pasa una mala semana por esto y por unas cosas que vaya a entrar ahora y eso y os quiero decir que eso que mucha gente ya se está haciendo miembro del canal y que si os veis aquí por ejemplo pick up sound high high este no sé quién es vale y me tienes que escribir por privado en telegram que ya sabes que tiene el mismo nombre que yo tengo en youtube y me tienes que decir antonio soy yo pick up sound high fit y eso y que me tienes que agregar al miembro al grupo privado porque yo no sé vuestros telegram evidentemente no voy a tener casi el mismo nombre en youtube que en telegram entonces me tienes que escribir internamente para saber eso que sois y que luego ya o yo añada al grupo privado si no es que no puedo no vale suscribirse simplemente y eso ya sabéis que esto se hace pues yendo al banner de mi canal a la página principal le dais a unirme tenés el vídeo de presentación porque que sí que sabéis que incluye y simplemente eso ya sabéis lo mismo de siempre que lo llevo contando miles de pesas insignia de finalización para los vídeos esto parece algo de tu nombre cuanto más tiempo ya ve el color del mando va cambiando los emojis personalizados para el chat te menciono al final de los vídeos tienes acceso anticipado a estos vídeos porque por ejemplo estos vídeos sólo sacar a las 4 en vez de a las 5 para los miembros del canal el grupo de telegram de la play 5 en un futuro voy a agregar como amigos en play 5 podemos jugar como quien dice por internet puedes hablar conmigo por twitter o por telegram desea por audio o incluso por imagen entonces en plan antonio ha pasado esto una vez que están en el grupo de telegram y eso vale este es el famoso grupo de pago como dicen otros canales de telegram que se han insultado diciendo que la información es de pago cuando estáis viendo que una característica que añade youtube a canales ya que va teniendo un poco de reputación de reputación más de mil suscriptores y demás y visualizaciones y nada y es una cosa para interactuar y mejorar tu canal pues eso le das emojis le dan insignias y le das diferentes mejoras y yo pensé en eso en porque no creo un grupo de telegram para miembros de youtube y ya de paso pues hablamos de la play 5 porque ya que mi canal se ha conocido entre comillas por el tema de esto pues aprovecho pues nada este es el famoso grupo en el que la gente me insulta de que nuestra información es de pago y no es gratis como hacen otros y ya está y por eso he recibido mucho insulto por otras cosas y para que veáis que no es de pago que simplemente lo que hacemos es hablar de esas cosas y que aquí no pongo casi noticias de esto he puesto la del game y evidente pues miramos tiene suerte de que alguien se la ha comprado el otro día hice un sorteo de dos tarjetas psn de 5 euros de 10 euros perdona hice también un sorteo de un código de psn de playstation plus de transmaser que se lo llevo me parece que fue una una suscriptura una miembra creo que fue no sé lo tengo por aquí vamos que fue a ver si me acuerdo fue una chica y están ana susana y creo que fue miriam creo que era seila 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 se llevó el premio a los transmaser de prestigio un plus gratis que lo compartió nuestro amigo josé ramón creo que era que le sobraba el código y después mira lo vamos a sortear y a ver quién gana y lo sorteamos y se lo y se lo llevo seila vale y nada y eso para que veáis que esto es un buen ambiente y nos vamos ayudando entre uno y otro luego también hablando de consola de videojuegos y vamos sorteando sorteando cosas vale y eso y nada os quiero comentar la última mensaje antes de la previsión de esto esto a sacer buenas noches amigo entre el link en ratifico cada una de tus palabras el único eres el único el mejor el auténtico y poniendo su valioso impagable tiempo nos ayuda todo para conseguir el play 5 ya sea amigos familiares si tú no no me desinteresaba ayuda no sería sin sin tu enorme desinteresada ayuda no sería capaz imposible de poder comprarla a mí se han hecho también un par de canales se han echado encima y también un par de canales que los administradores se lucran de tu valiosa información para hacerse la suya y tachándome de revendedor me han baneado de ellos porque he conseguido comprar más de una para amigos familiares etcétera que por trabajo no puedo estar pendiente del esto cuando sale y yo sí sólo por eso ya te van y no son unos dictadores hijos de la gran puta que se creen que son dioses y que pondrían la mano en el fuego y que de más de uno de los administradores esos canales ser si revenden y tienes toda mi ayuda para lo que sea en un que pueda ayudarte y puedas contar conmigo para lo que sea sólo sé que gracias ante el link en esta navidad de muchos amigos familiares conocidos tendrán su flamante play 5 solamente gracias a ti repito que no se pongan medallas esos gitanos que sólo saben aprovecharse y plagiar tu implagable información y repito aquí en sábado tienes un amigo para siempre pues muchísimas gracias a sasel de verdad muchísimas gracias y nada al final tiempo cada uno pone en su lugar y vámonos a la previsión de la semana que viene y luego ya os dejo con un mensajito para los expertos de esto nada vamos de la semana del 20 al 26 y sigo poniendo la misma frase que casi nunca hemos fallado de hace cuatro meses y nada y que eso que se espera en diferentes conversas españoles y se espera todavía que puedan quedar o que incluso sigan llegando tiendas y consolas a tiendas como media mar game sobre todo que estáis viendo que en game se han podido reservar ya en tienda y lo que es el final vale sobre todas esas tres a nivel online queda simplemente corte inglés que no creo que sea que no sé qué está pasando corte inglés últimamente está muerta literalmente y amazon qué pasa con amazon puede ser que ya esta semana sea la de amazon y ya no creo que sea la siguiente que está entre medio del fin de año y demás no lo sé aquí ya evidentemente esta noche buena navidad no sé si por la fiesta puede cambiar esto pero eso a ver qué tal con amazon porque según tengo información me han dicho que han llegado a consolas y que están satisfaciendo los pedidos del 1 de diciembre del estado anterior de amazon si sobran consolas la sacarán si no pues evidentemente no habrá pero yo creo que puede ser que la semana que viene ya sobre todo el miércoles que este sigue siendo el día de amazon normalmente últimamente puede ser que salga algo con amazon así es que nada estaremos atentos a nivel del estado vale pues eso os dejo ahora con un vídeo que fue grabado como quien dice a principios de esta semana después de haber sufrido ataques insultos amenazas y eso y llegué por la madrugada después de de un momento malo en el hospital y se me vino el mundo encima y ya está quiero quiero pedir perdón como quien dice aunque también lo digo ahora en el vídeo en el este en el corto que he hecho entre comillas quiero pedir perdón a todas las cosas que habéis leído que no tenéis que porque como quien dice leer ni estar entre media pero me parece todavía impresionante que canales de la competencia como ha dicho es hacer hacer nuestro compañero pues eso digan que esa me dedica un pedazo de mensaje para mí insultando me llamándome que eso llamándome por lo que me llaman simplemente por intentar para ver lo que viene lo que pasa la semana que viene insultando me a mí al canal de youtube por cada detalle que hago por cada cosa como como la hago y de todo y la verdad es que no sois conscientes del daño que hacéis por internet a una persona ni la repercusión que puede tener o los actos que puedas a esa persona a sí mismo y cómo le puede afectar me parece de muy mala persona y de muy mala gente hacia lo que estáis haciendo yo me estoy viendo insultos por todos lados y yo creo que ya está bien yo ya explotado ya lo vaya a ver ahora en el siguiente vídeo en el siguiente extracto que grabado y eso yo estáis pasando mucho ya ya he tomado ya como quien dice las medidas que tiene que tomar y he ido a hablar con los que tenía que hablar y directamente lo he bloqueado porque evidentemente me podría haber dicho eso antes y no me lo habéis dicho preferís decirlo en un canal del de edad donde hay 50 mil personas y lo ponéis ahí que digo yo que muy malos tiene que ir para dedicarme un pedazo de texto lanzándome 5 o 6 indirectas a mí sabes que muchísimas gracias por estar pendiente de mí sabes es que me parece impresionante todavía lo que había hecho que es que os la dais de profesionales y me había dedicado un pedazo de mensaje dedicado a mí es que es increíble de verdad yo no sabía que tiene tanta repercusión o que se me metieran conmigo por cada cosa que digo como la digo amenazas por twitter enviarme a mi agente meterse con mi grupo de telegram por ser privado cuando es privado por culpa de ellos porque yo un día hice un grupo en su momento público y no hacía más que venir gente a insultarme a poner spam y enlaces de ese can de la can del canal de telegram de la competencia los que me insultan claro y entonces tuve que hacerlo de pago en plan díaz mira yo paso de estos pasos que se metan gilipollas lo hago de pago lo conecto con youtube y ya está y ahora que lo hago de pago por culpa de ellos son ayer los que se insultan los que me insultan a mí por ponerlo de pago cuando fue por su culpa los que esto que tuvo que ponerlo de pago porque es que no venía más que gente de parte de ya poner spam es que es que se joder a la puta tío por eso soy tan grande porque tenía muchísima gente que ponéis spam por todos lados amenazáis insultáis y tenéis el ego por las nubes no lo siguiente que parece que eso es lo único que puede que puede dedicar a esto y más que insultarme por todos lados y luego cuando aviso de una tienda pequeñita y como quien dice doy el aviso a ellos dicen a eso es tontería avisa de una tienda tan tan pequeña y ponerlo en el estado eso nosotros avisamos en en el grupo de canales de secundarios o sea de avisos secundarios claro es que en ese canal de avisos secundarios en ese grupo ahí tienes cuatro personas ahí no hay mil ni dos mil ni tres mil personas no no hay cuatro ahí si puedas avisar a las tiendas pequeñitas y si tiene sentido avisa porque eso hay dos mil o tres mil personas pero la página no se va a colapsar con dos mil personas pero luego cuando yo lo hago en mi canal principal y digo que hemos el único que ha avisado dice que no que eso no tiene sentido avisar a las tiendas pequeñas pero si tiene sentido avisar las tiendas pequeñas en un canal con 3.000 o 4.000 personas o más ahí si tiene sentido saber ex es que de verdad es que son muchas cosas vale pero bueno que ya explotado que se me ha muerto un familiar tío y que no estoy para gilipolleces y que habéis pasado los comentarios van a estar desactivados los likes también porque no estoy para gilipolleces y que yo ya como quien dice no quiero saber absolutamente nada me puede dedicar tanto mensajes como me dedica y que no pienso contestar a nada pasando yo sigo con mi puñetera vida y se acabó pero me parece impresionante lo que habéis hecho que cada domingo se me dedica un pedazo de texto en otro canal de telegram con tantos miembros que tiene muchísimas gracias por estar atentos que se ve que os pica y que os jode así que nada feliz navidad os dejo con el mensajito y nada a los dueños de los canales de telegram que eso que nos dais de de geek y de freak que autoproclama y frikis y geek va por instagram y demás y eso que nada que sé quién soy así que no me toque mucho la moral que puede ser que en un futuro repinta y por último unos minutillos para comentar una cosilla quiero pedir perdón por el mensaje que puse la semana pasada porque no tiene nada que ver y la mayoría no tenéis por qué leer esas cosas ni enterarse de los marrones pero me vi obligado a hacerlo cuando hay gente que que merece la pena que me dijeron que lo que me dedicaron en otro grupo y canal de telegram insultó riéndose de mí y demás y explote y no lo pude permitir eso y explote y me cagué en los muertos y la puta madre de los dueños de ese canal y que me la suda completamente que lo hayan dicho que se haya filtrado de lo que yo he dicho a ellos de hecho mejor porque es lo que hay que hacer ir a la en privado y cargarse en los muertos y no meter a un canal de telegram o a mucha gente entremedia pero como no son capaces por lo ponen ahí porque me parece impresionante todavía la indirecta más directa que me han lanzado que no hay que ser muy listo para saber que es más dirigida pero qué coño he hecho yo a vosotros es impresionante que se las den de profesionales que luego les joda mi trabajo y que yo se me joda haciéndolo y me suelten todo eso porque hay que ser niñato e inmaduro colega ser de mala persona y mal nacido en hacer lo que se me ha hecho a mí y el acoso y derribo que se me está haciendo en insultarme en reírse de mí en decir que mi info de pago cuando no lo es porque de hecho quiero gente para crear una comunidad gracias al canal de youtube no para dar info adicional de electo de play 5 es más simple he dicho que no hagáis miembros de mi canal desde youtube pagando los 0 99 euros solamente para conseguir la play 5 sino que hagáis porque queréis tener una comunidad amigos y demás para jugar para eso quiero pero no ahora supuestamente mi información es de pago pero es impresionante que una comunidad se una y diga venga vamos a dedicar unas palabras a este y se apunten todo lo que hago como hablo miren con cada lupa cada detalle que hago o sea cada pego tontería me la critiquen para luego reunirlas todas y soltarlas hay que tener una vida muy triste y luego amenazas por twitter como a esta insulto porque yo tengo gente que está conmigo y me lo dice pero no van a la otra gente y les insulta no pero yo si tengo que sufrir que venga gente y me amenace que estén de parte de los otros y eso y vengan a mí y me amenacen y me insulten y se pongan de parte de los otros que parece que les pagan o que les lamen el culo y luego que si se han enterado más de uno de lo que he dicho por privado lo dicho y encantado que hayáis leído eso eso soy así soy yo todavía estoy esperando que vengan a mi privado y me digan cuatro cosas pero como no tienen cojones es que muy fácil ser muy valiente por detrás de un pc que más de uno tendrá ni menos no tendrá ni media hostia pero sigue así que vaya a ver donde haya esto así que lo siento y que sepáis que se ha avisado tarde estos días es porque tengo trabajo porque el lunes estaba en el hospital de las nueve con mi sobrina que no tiene ni dos meses y mi abuela ha fallecido hace un día en esta semana es la única que me quedaba y también tuve que aguantar sus normales comentando tíos avisado tarde de electo de media más y por eso avisa cierta la visita tarde y yo tengo que aguantar gente que se ríe de mí por twitter por por telegram por diciendo eso que tienes el ego muy subió el ego muy subió no el ego lo tienen otros que se creen que son los únicos que puedan hacer esto y me insultan a los demás eso son lo que tienen el ego subió y entonces eso pues que se ha muerto un familiar y vino muchísima gente a decirme a reírse de mí que hay que ser hijo de la gran puta para reírse y decir oye que has avisado tarde en que otros lo han hecho más temprano pues vete de mi canal si es que yo encantado entonces yo me cague en los muertos de esas personas evidentemente estando como estaba y lo eché del canal que estáis flipando con una mierda de consola que si yo estoy trabajando o me sale una urgencia a tomar por culo los avisos es que de qué coño vais echándome en cara que avisado tarde que pensáis que no tengo vida o que me tiro 7 días de la semana en el pc sin salir a la calle ni media hora porque esto solamente lo lleva una persona ya no lo llevan nada más y vamos es que tiene cojones y que paso absolutamente no voy a entrar más en el trapo seguir dedicando mensaje en canal de telegram seguir mencionando me llamando mete con miles de miembros hablando sólo una persona de mí seguir dedicando mi tiempo que sube los jodidos que tienes que está y la envidia que tenéis y ahora los que están en mi canal y infiltrado en contra mía este vídeo los petáis de dislike y de comentario insultándome porque es que me parece impresionante el acoso que estoy recibiendo los insultos amenazas y demás y de gente que ni me conoce y lo mal interpreta y quién coño os hay y qué coño he hecho yo o sea queréis vivir vuestra vida dejar en palos de más colegas porque hay que ser hijo de la gran para crear ese ambiente una persona y manda a gente a que me diga de todo pero hijos de así que nada la siguiente semana cogeis cada domingo y copia y pegáis el mismo resumen con los mismos insultos indirectas o añadir unos nuevos llenando más de mierda el canal así que nada que se vea quiénes son aquí los inmaduros lo que están atentos a cada momento intergaláctico mira ya está un rascaro se os pica y eso que muchísimas gracias por lanzarme tanto hey por lanzarme tanta mierda por reírse de una persona simplemente por avisar 10 minutos tarde de un acto cuando se le ha muerto un familia cuando tenía una sobrina enferma de dos meses apenas y que ya está que se vaya así que estáis flipando con una puta mierda de consola hay que hacer mucho dejo de la gran puta y hay que tener una mala madre para venir y reírse de alguien y ponerse de parte de otros que me están aquí acosando y atribuyendo y una última cosa para los que me insultaron y vinieron decirme que ha tardado 10 minutos y demás escúchame como si no aviso de snack como si no aviso de game como si no aviso del corte inglés y como si no aviso del media del media más nuevamente es como si no aviso ninguna de esas tiendas o sea como como si fuera que no vuelvo a avisar de eso o vuelvo o aviso medio hora más tarde me suda los cojones completamente como si aviso más que de amazon al instante porque es la única puñetera página que me da dinero que al menos después de los puñeteros maltracos que pasó por lo menos me llevo algo económico por lo menos vale como si no vuelvo a avisar de ninguna tienda porque primero está mi puta vida personal y segundo está mi puta salud mental y luego usted se lo está en la mierda de los avisos de esto de esta mierda de consola así que vamos a respetar porque hay que ser un poco hijo de la gran puta y que no te hayan pegó una hostia vienda todavía para que te espabilen o que tengan menos de 20 años para tener la madura suficiente o la gilipollez de ser mala persona por dentro que hay que ser malo para restregarle a un pavo que ha avisado tarde 10 minutos comparar con otros pues si estáis en otro grupo de telegram otros canales os quedáis con ellos y del mío os salí y simplemente y se acabó porque yo llevo un año prácticamente y cuatro meses avisando pum 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 a piñón y cuando se han hecho las cosas bien nadie la tenía en cuenta cuando di el aviso de amazon casi una semana antes el de febrero que si cuando hemos anticipado las carcasas de la play 5 y están el de snack en su momento la llegada de tienda el número de consola exacta de las de las consolas a las tiendas medias más todo eso ahí nada eso sí te equivocas un milímetro te equivocas un día y se te echa todo el puto mierda encima así somos desagradecidos de mierda así somos pero eso que muchísimas gracias pero que creo que es que os pensáis que yo voy a estar 3 4 5 6 años avisando y estando delante de un puñetero ordenador que pensáis que yo no tengo trabajo porque me falta esto para firmar un puñetero contrato con una empresa de marketing digital aquí en córdoba y trabajar de 10 y media 5 y ganar 2.500 euros y tú te crees que yo no voy a decir que no y voy a quedar aquí en mi casa avisando del esto que le den por culo al esto que pensáis demasiado que llevo un puto año y dos meses aguantando gilipolleces os vais con los otros que llevan ocho años estafando y los que dan avisos falsos luego tienen que borrarlos rápidamente y los que supuestamente borran a muchísima gente de su grupo porque son unos dictadores y luego vienen a mí me echan la culpa y por cierto el dueño o los dueños de los famosos otros canales y grupos de sin insultar se genera que por mucho que te ponga fotos en en instagram o en twitter con tu pelito para el lado que tienes cara de que no tienes pinta de tener más de media hostia de que se te levanta la voz y te asusta seguro y no por mucho que te ponga fotos sonriendo con tu perrito en la playa vamos a comportarnos como yo siga recibiendo insultos por todos lados como yo siga recibiendo ataques por todos lados esto va a llegar al siguiente nivel que no te voy a decir cuál pero solamente digo eso que ya está bien vale así que que pases buenas festas que paséis buena feliz navidad y un consejo pasar con vuestros abuelos el mayor tiempo posible por mucho que tenga 300 kilómetros 400 procurar menos verlo una vez por mes no seáis tan gilipollas como yo porque luego cuando los perdáis os vais a arrepentir mucho un beso un abrazo y hasta el domingo que viene y hasta el domingo que viene